La rebeldía del punk llega a la Biblioteca Británica de Londres 40 años después de la aparición de uno de sus grupos más influyentes, Sex Pistols. Las rarezas de la banda encabezada por Johnny Rotten son los principales objetos de la exposición, pero también hay cabida para discos y recuerdos de muchas otras que marcaron el género como The Clash. Aclamada como la formación que inició el movimiento punk en el Reino Unido, Sex Pistols impactó en la escena británica en 1976 y llenó la prensa de titulares negativos que remarcaban sus apariciones en público porque solían terminar de forma caótica. Así, la joya de la corona de la exposición la constituye una copia de marzo de 1977 de la canción God Save the Queen que nunca se distribuyó en las tiendas, ya que la discográfica A&M despidió a la banda antes de lanzarla al mercado. Otros documentos valiosos para los seguidores de Sex Pistols son el acuerdo original por el que Glenn Matlock dejó la banda, o el comunicado de prensa de la discográfica A&M en el que anunció que finalizaba su relación con el grupo a causa de la mala publicidad que habían generado. Y por supuesto, no pueden faltar entradas para conciertos, camisetas, carteles, singles e incluso la chaqueta de cuero original que vistió el batería de The Damned, Rates Cavies, cuando telonearon a Sex Pistols durante la gira Anarchy in the UK. La muestra gratuita PUNC 1976-78 permanecerá abierta desde el día 13 de mayo hasta el 2 de octubre como parte de los actos que se celebran en la capital británica durante todo el año para conmemorar el nacimiento del PUNC.